Después de la gran afluencia de visitantes que registraron los panteones de la localidad, por motivo de la tradicional celebración del Día de Muertos durante el fin de semana, los distintos camposantos en Logales han vuelto a la normalidad. En un recorrido de Canal 7, el Canal de las Noticias, hoy se pudo constatar que lucen libres de basura tras intensa jornada de limpieza desarrollada por personal de la Dirección Municipal de Imagen Urbana, quienes implementaron acciones de recolección al interior y exterior de los panteones, con apoyo de maquinaria pesada para su disposición final en el centro de transferencia. Además de la civilidad mostrada por los usuarios, quienes tomaron la iniciativa de recoger sus desechos al momento de acudir a dichas festividades. Es importante mencionar que aún se puede apreciar la asistencia de algunas personas que acuden a visitar a algún familiar o amigo, de quienes ahí descansan sus restos. Con imágenes de Néstor González, para Canal 7, el Canal de las Noticias, Eliazar Álvarez.